Se acaba el verano, pero no la fiesta. La marcha nocturna continúa, aunque lleguen el frío y la lluvia. Hemos recorrido los locales de España que atraen a más fiesteros, aquellos que ya son los protagonistas de la juerga dentro y fuera del fin de semana. La noche aquí en el lay down de Valencia comienza en la cama. Se cena tumbado en un ambiente relajado, que deja de serlo cuando llega el café. De restaurante a discoteca. Y también las pasiones en directo. La de esta noche no va a acabar. En Rasmataz, Barcelona, no cabe una alfilera, aunque sea miércoles.